Un 25 de marzo en Ciudad Altamirano Mataron a don Luis Chávez, un hombre muy afamado Por las costas de Guerrero, su nombre fue respetado De la mera capital a Ciudad Altamirano Fue a apostar unos billetes a las patas de un caballo Porque le gustaba el juego a los naipes y a los gallos El cuatro estaba formado al terminar las carreras Porque le tenían envidia por su valor y su feria Porque Luis paraba el bulto en aire o en carretera Por eso lo respetaban hasta en la misma frontera Traía una super muy buena que quería la judicial Con ella tumbó a Ramiro y ante el mozo acompañante Pero había más judiciales y entre ellos un comandante No pudieron desarmarlo porque les venía muy grande Con el pecho atravesado a Coyuca lo llevaron Y lo regresaron muerto Dicen que otros lo mataron Que no olviden lo que hicieron Que yo no lo he de olvidar Porque Luis conquisto amigos Que no han de querer vengar Ay les dejo esa advertencia No se les vaya a olvidar